Quiero volver a empezar Pararme y saber deshacer Las redes con las que el ego me dejó Sin poder volar Voy a borrarte la memoria Las sombras se harán la luz Recuperando la esencia Tomo aliento para saltar Resfiro mi destino Ser lo que vendrá Pasión que enciende el alma Y ganas de volar Sentado a frente al sol Sin nada que ocultar Resfiro mi destino Ser lo que vendrá Despejaré de la memoria Las sombras se harán la luz Y regresando a la esencia Tomo aliento para saltar Mirándome en el espejo Recuerdo el sueño que me trajo hasta aquí Sigo con mi profesora Cambiarme, quiero morir Resfiro mi destino Resfiro mi destino Ser lo que vendrá Pasión que enciende el alma Y ganas de volar Y ganas de volar Sin nada frente al sol Sin nada que ocultar Respiro mi destino Y no sé lo que vendrá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.